Finalmente se aprobó en comisión de la rama baja parlamentaria el proyecto de ley que establece la eutanasia. Fue solo con los votos del Frente Amplio y el Partido Colorado. El Partido Nacional en tanto y Cabildo Abierto cuestionó esta decisión porque considera que no se le da garantías a los pacientes. Personalmente para mí fue un día realmente funesto en considerar y que se votó por mayoría, siendo nosotros la minoría, la aceptación de ese proyecto de eutanasia. No se contentaron ninguna de las observaciones que le hicimos en todos los artículos. Y además este proyecto se presentó entre el 3 y el 9 de agosto, que es el nuevo proyecto de eutanasia, cuando estaba todo el Parlamento, sobre todo la parte de los diputados, en el tratamiento de la rendición de cuentas. Como decía el doctor De Mato, no contestaron una sola de las observaciones que le hicimos los legisladores que nos oponemos al proyecto. Es decir, se aceptaron tácitamente todos los reproches que le hacíamos los legisladores haciéndonos eco de las principales instituciones públicas y privadas del país que reprochaban y reclamaban y observaban la total falta de garantías, que observaban la enorme amplitud de este proyecto que dejó de ser para terminales, que dejó de ser incluso para los enfermos. Hay miles y miles de uruguayos que por condiciones de discapacidad entran en este proyecto. Esperábamos que este tratamiento se tomara con más seriedad, con más tiempo y con más tranquilidad. No entendimos el apuro que había por parte de los partidos proponentes del mismo y realmente hay falencias en todo el tratamiento del proyecto.